Bueno, pues ya estamos aquí en una parte de Easy Love, Sebastián, y este ya sí que es el final. Sebastián me está esperando. La sonrisa impresionante en los labios intuyo que va a ser una noche maravillosa. Pasamos buena parte de la noche hablando y amándonos como si no nos hubiéramos visto durante años. Tengo una sonrisa estúpida fijada en mi cara de esta noche. Y esta mañana Sebastián nos llevará a la universidad. Aparca unos cientos de metros antes en una calle poco concurrida y toma posesión de mis labios con fogosidad. Va a ser difícil. No voy a cruzarme a hacer tu cartel. Uy, tú estás fallando. Después de haber estado jugando al ratón y al gato durante meses, me siento tan feliz de que Sebastián se muestre tan demostrativo conmigo. Le devuelvo sus besos con la misma pasión. Me asusto cuando unos transeúntes rodean el coche de Sebastián hablando. Espero que no nos hayan visto. Tengo que pirarme, profesor. ¿Nos vemos esta tarde? Sebastián me guiña un ojo, entusiasmado, y esa me basta como respuesta. Arranca y yo termino el camino a pie, perdiéndome en la contemplación del centro de la ciudad. Siempre me ha encantado este decorado. Escrito en el pasado, pero lleno de dinamismo. No he dicho mal, dinamismo. Y de juventud al mismo tiempo. El campus universitario tiene mucho que ver en ello. Estoy segura de que voy a echar mucho de menos esta ciudad si estoy obligada a marcharme. Sacudo la cabeza para apartar de mi mente esos pensamientos oscuros. Cuando llego cerca del campus me fijo en que ya son muchos menos los estudiantes que se quedan mirándome. Mejor así, que se interesen en otra persona. Me eslombro rápidamente a Sara junto a los casilleros y le llamo con alegría. Cuando se gira hacia mí su cara bonita está llena de inquietud. Hola Sara, ¿qué cara pones? ¿Hay algún problema? Sara hace un gesto para que me acerque más. Según veo, quiere ser discreta. Esos últimos días están llenos de revelaciones impactantes y en giros de situación. Me pregunto qué puede querer decirme Sara. He oído cosas. ¿Qué tipo de cosas? Unos estudiantes pasan a nuestro lado y Sara espera a que se alejen antes de girarse hacia mí. ¿Por qué está tan misteriosa? Es raro. Pero cuéntame, maldición. ¿Qué te pasa? Parece que el consejo se ha reunido de manera urgente. Samantha anda contando por todas partes que sus padres asistieron a él anoche. Samantha no es la persona más fiable del mundo. ¿Tú te lo crees? No sé muy bien. Me parece súper rápido. Normalmente cuando el consejo se reúne tan rápido es porque ha pasado algo realmente grave. Algo como la muerte de un miembro. Me sorprendería que hiciera tanto por lo tuyo con el profesor Jones. Según parece, morir y enamorarse de su alumna son dos cosas igual de graves. Intento bromear, pero en el fondo no me apetece. Me esperaba que pasaría. Por supuesto, pero no tan rápido. Pensaba que tendría unos días para prepararme. Espero que sea otra mentira de Samantha para estresarte. Le han dado demasiada importancia a esta historia. ¡Qué rabia me da! Le aprieto un poco más la mano. Bueno, un poco la mano a Sara. Tanto para tranquilizarla a ella como para calmarme a mí misma. De todos modos lo sabremos muy rápido. Señorita Clark, profesor Jones, diríjase al despacho del decano. Señorita Clark, profesor Jones. Me da un vuelco el corazón y la cara de Sara se pone tan pálida como la mía. Samantha no mintió. Se han vez reunido y han tomado una decisión. Viendo cómo me quiere el decano, ya puedo ir preparándome para hacer las maletas ya mismo. Te acompaño. Y hablar que vayas tú sola. Muchas gracias. Me ayuda mucho que estés a mi lado. Para eso están las amigas. Me aguanto justo tiempo antes de que se me salten las lágrimas. La emoción puede conmigo ser un previo aviso. Después de estas dos noches maravillosas, vuelto a la realidad. Los estudiantes se apartan o cuchichean a nuestro alrededor. Y no puedo evitar mirar al suelo. No te preocupes por ello, Sibi. No merece la pena. Reconozco la voz antes de ver la cara del estudiante que tengo frente a mí. Otra vez me he estado... Que de problema me he estado... ¿Esteban? Que descubro mi aventura con su mejor amigo. De esta manera me hace sentir vergüenza. Habría preferido contárselo. Ser honesta. Sus palabras de ánimo me conmueven. Fiel a sí mismo. Esteban sabe siempre qué decir para hacerme sentir mejor. Hola, Esteban. ¿Nos acompañas por el camino de la vergüenza? Con mucho gusto. No seremos suficientes solo los dos para proteger a esta joven desvergonzada. Me hace un guiño risueño y me quedo sorprendida. ¿Nemasiado temprano para hacer bromas? No, pero... Hubiera preferido contártelo yo. Es difícil no enterarse de los rumores que corren por los pasillos, preciosa. Pero a fin de cuentas, esta noticia me parece estupenda. Sara aprieta el paso para dejarnos un poco a solas. Ha debido entender que estábamos con confidencias. Si cargas, abre qué confidencia. Uy, se me ha pillado. Vale, ahora. Ahora entiendo mejor lo del hombre misterioso, del que no querías hablar nunca, pero que pareció tan importante para ti. Sí, tenía muchas ganas de contártelo, pero no era yo quien tenía que hacerlo. Y como sabe, Sebastián estaba bastante ocupado últimamente. Esteba me ha dado una sonrisita cegadora y me tranquilizo cada vez más. Me alegro por vosotros y siento mucho lo que os está pasando. No os lo merecéis. Se paro en seco delante de la puerta de la asistente del rector. Yo me quedo un momento inmóvil. Acaba de caerme un peso inmenso sobre mi frágil espalda. Me da la impresión en este momento de hacer frente a mi juicio final. Venga, preciosa. Estoy segura de que el templo de la Cataquila era mucho más impresionante. Gracias por ayudarme a relativizar las cosas, Esteban. De nada. Os deseo buena suerte a Sebastián y a ti. Esteban me da un beso rápido en la mejilla antes de alejarse. Me siento terriblemente sola de repente, pero no tengo lección. Llamo a la puerta con firmeza y la asistente me responde con su voz dinámica habitual. Adelante. Entré directamente. Le están esperando. ¿Dezco que Sebastián ha vuelto a llegar antes que yo? ¿Realmente importante? Si la suerte es dachada, no habrá mucha diferencia porque llegue antes que yo. Indico mi presencia y el decano me responde con la misma indiferencia que la última vez. Parece que no está de mejor humor. Cuando entro, Sebastián me echa una mirada cariñosa que contrasta con su actitud glacial durante nuestra última entrevista en este despacho. No es muy discreto y no sé muy bien qué pensar. Siéntese, señorita Clarke. Solo le estábamos esperando a usted para poner punto final a este sordido asunto. ¿Sarcido? ¿Puede ser aún más despectivo? Sé que tendría que mantener un perfil bajo, pero es más fuerte que yo. Levanto la vista al cielo como signo de desaprobación. Eso me vale un vistazo foribundo de parte del decano, quien pega un enorme suspiro juntando las manos sobre su mesa. Como seguramente hayan adivinado, el consejo de administración se ha reunido en una sesión extraordinaria anoche. No les voy a dejar que el ambiente fue tenso. ¿Quiere decir que no lograron ponerse de acuerdo? Le ruego que no me interrumpas, señorita. Pero para responder a su pregunta, tomar una decisión sobre ustedes dos no fue nada fácil. Me río en mis adentros. Cuando él decía que Sebastián se salvaría sin ningún problema en contra de mí, parece que las cosas no fueron como previsto. ¿Qué ha decidido el consejo, señor? Este suspense es insoportable. Nos miramos furtivamente, cómplices, mientras que el decano parece andar ya escogiendo las palabras. Finalmente se decide mirarnos fijamente a uno, luego al otro, a los ojos. En contra de mi opinión y de mis argumentos, el consejo ha decidido despedirle, profesor Jones. ¡Ostras! Eso sí que no me lo esperaba. Llevo preparándome desde ayer para mi expulsión, convencida de que no tenía nada que hacer frente a Sebastián. Esta noticia me deja sin respiración. Dejo escapar mi sorpresa. El decano está claramente furioso y no le molesta hacérmelo saber. Le puedo asegurar que todo esto no me gusta nada. El consejo ha decidido que, profesor, Jones ejercía una autoridad sobre usted, que se dejó llevar el lugar de luchar y que usted no es responsable. Es totalmente justo. La intervención de Sebastián es tan repentina que el decano y yo nos giramos hacia él en un mismo movimiento. Sebastián parece tranquilo, como si todo esto no lo afectara. Respeto la decisión del consejo y aprovecho precisamente para solicitar una renuncia anticipada de mis funciones. ¿Cómo? ¿No terminará el curso con nosotros? Si la situación no me pareciera tan descabellada, casi me darían ganas de reír ante la cara de consternación del decano. Por motivos personales, tengo que volver a viajar al extranjero rápidamente. Salgo del país a finales de semana. El decano se pone pálido como un fantasma. ¿Tan pronto? Hablando claro. ¿No me deja otra elección? Me temo que no, señor. Y lo peor es que pone cara de que se le divierte. Le disfruta de esto. El decano suspira levantando la mirada del cielo. La relajación de Sebastián me impresiona. Sé que tiene otros proyectos, pero acabo de perder su trabajo. ¿Puedo irme, señor? Mi próxima clase comienza en unos minutos. El decano ni se molesta en contestarle y nos echa de un manotazo. Pero antes de que yo salgo de su despacho, se dirija a mí una última vez. Tenga la certeza de que la tengo en el punto de mira, señor Clark. Un paso, un falso más, y podrá decir adiós a su plaza en esta universidad. Me sale la respuesta sin pensar, y casi tengo la impresión de ser otra persona cuando las palabras salen por mi boca. No tiene por qué preocuparse. Yo me marcho con el profesor Jones. Y la puerta se cierra a mis espaldas. Ve yo la mirada penetrante de Sebastián y sospecho que me va a dar un buen repaso. Y no me equivoco. Cuando me encuentro con él en su casa después de clase, le veo preocupado. Sin embargo, estoy acorrocado en sus brazos. Después de una sesión intensiva de mimitos, pero pareces dar en otro lugar. No pareces bien. ¿Hay algo que te preocupa? No. Es solo que me siento culpable de que dejes tus estudios por mí. Sebastián, el eterno angustiado. Yo no dejo mis estudios por ti. Solo que no deseo seguir en estas condiciones. Encontraré una solución cuando volvamos. Para ser totalmente sinceros, estaba pensando en dimitir desde que descubrimos el templo. Salvar a mi hermana es mi única preocupación. Y eso está muy por encima de mi puesto de profesor. Me gusta este trabajo, por supuesto. Pero entre eso e Isabela, no hay la más mínima duda posible. Le doy un beso en el pecho o un caliente debido a nuestros abrazos. Entonces te deberías entender fácilmente que entre ayudarte y seguir mis estudios en estas condiciones, no hay color tampoco. Te quiero y le he cogido cariño a Isabela, a pesar de que solo la conozco bajo su forma de lechuza. Mi sitio está a tu lado. Sin previo aviso, Sebastián se pone sobre mí y me mira desde lo alto, con sus magníficos ojos dorados envolviéndome en una nube de algodón. No te puedes imaginar lo que eso supone para mí. Que estés dispuesta a hacer todos esos sacrificios. Eres la mujer más extraordinaria e inconsciente. Que bueno, extraordinariamente inconsciente, lo siento. Que he visto nunca. Atrapa su labio inferior entre mis dientes para castigarme por su correncia. Seguramente querías decir, extraordinariamente inconsciente. Muy valiente. Sebastián me hace una sonrisa cargada de tantas promesas, a cada cual más loca, que mis mejillas se enrojecen literalmente. Aquí me tienes. Caigo en mi propia trampa. Absolutamente, eso es exactamente lo que quería decir. Y su boca hambrienta se afunde en la mía para llevarme a un anciano de placer. Anunciar mi viaje a la familia Bartoli fue más fácil de lo que pensaba. Tal y como podía esperarme, Nicola ya lo había presentido y lo había hablado con sus hermanos. Eso tal y de la mente. Peter me ha deseado amablemente buena suerte. Y luego se encogía de hombros diciendo que, de todos modos, no me veía mucho ya de por sí. Podría haberme molestado si no me hubiera guiñado de ojo con complicidad. En cuanto a Lori se tomó la noticia con mucha madurez. Incluso me ayudó a juntar mis cosas en vista de mi próximo viaje. Hasta ahora había mostrado mucho más talento para poner mis cosas en el desorden que para ordenarlas. Incluso puede ver una pequeña mueca triste en su carita de muñeca. Los días siguientes se pasaron volando. Puso a Sara el corriente de mi próximo viaje. Lo que le alegró y le dio pena al mismo tiempo. No se lo ha contado a nadie más. Y Sebastián ha sido tan discreto como yo. Los rumores volverán a surgir con más fuerza en cuanto se sepa la noticia de nuestro viaje a Perú. Ya está aquí mi último día y voy a la biblioteca del campus para devolverle algunos libros acompañada por Sara. Me cuesta mucho imaginar que a partir de la semana próxima ya no te veré más durante un buen tiempo. Le tiembla un poco la voz. Ya también le voy a echar mucho de menos a ella. Y pensar que me había prometido a mí misma que mi próximo viaje lo haría con ella. Sara se seca furtivamente los ojos con la mano y entramos en la biblioteca topándonos con Samantha y sus esferros. ¿En serio? ¿En la biblioteca? No tienen otras cosas que hacer como reírse en el baño o yo qué sé. Iba a decir meterse con una pobre alma en desgracia pero tampoco. No sé, no me la imagino en la biblioteca la verdad. No parece muy contenta de verme. Me imagino que está el corriente sobre lo de Sebastián. ¿Estás contenta de lo que has hecho en pollona? El profesor Josh va a tener que abandonar el campus por tu culpa. Eh, no, por la tuya. Se diría que tus padres no tienen tanto poder como creías. Samantha entrecierra sus ojos malignos como una serpiente liesta para atacar. Eh, qué mala de nariz. Desde luego no tienes ni una pizca de amor propio. Atrévete a pavonearte como si aquí no pasara nada. Aquí solo hay alguien que se pavonea, Samantha. Y eres tú. Pero no te preocupes, no vas a tener que soportar mi presencia por mucho tiempo. De hecho... Me encanta ver cómo pierde la compostura. Parece que ha entendido a dónde quiero llegar. Me quedo mirándola sin pestañear. Debo de tener un aspecto triunfante. Pero al mismo tiempo es exactamente así como me siento. Quería darte las gracias de verdad, Sam. Sin ti y tus canchanchullos no estarías viviendo un sueño en estos momentos. Estás dispuesta totalmente a decir cualquier cosa con tal de llamar la atención, ¿no? En absoluto. Es muy importante para mí que tú seas una de las primeras personas en conocer la gran noticia. Sefastián y yo volvemos a Perú. Soy la mujer más feliz del mundo. Era a mí la más afortunada. ¡Bum! Entró tu cara. Samantha abre y cierra la boca varias veces, provocándonos o nada que de risa a Sara y a mí. Parece un sapo asmático. La dejamos ahí plantada. He dicho lo que tenía que decir. No necesito perder más tiempo con ella. Y además, nos vamos hoy. Aún tengo muchas cosas que hacer. Empezando por dejar la mansión de los Bartolí. No imaginaba que sería tan difícil cerrar la puerta de mi cuarto. Tengo la sensación de dejar atrás toda una parte de mi vida. Sé que con Sebastián me espera una vida llena de aventuras estimulantes. Al pie de la escalera principal les doy un abrazo a los tres hermanos. Sí, sí, incluso Drogo, que pone cara de ofendido, me devuelve el abrazo como los demás. Y sin que sirva de precedente, Lori deja que le dé un beso en la cara. Mándanos noticias tuyas de vez en cuando. Al menos para decir que va todo bien. Por supuesto, sin falta. Y vosotros también, prea, mantenedme informada de lo que pasa. ¿Estás segura de que no quieres que te lleve a casa del profesor Jones? Justo cuando abra la boca para responderle se oye el rugido de un motor. Es muy amable, pero mi taxi acaba de llegar. Al salir al porche casi me pongo a dar saltitos al descubrir el enorme furgón que conduce Sebastián. Es inmenso e imponente exactamente lo que nos hace falta para atravesar los caminos llenos de baches de Perú. A diferencia de la primera vez, nos hará falta material más sofisticado. Y también más voluminoso. Imposible tomar un vuelo con todo ese equipo. No me puedo creer que vayamos a hacer el viaje en este mastodonte. Ahora sí que ya juego en primera división. Les hago un último adiós a mis vampiros antes de dirigirme hacia la enorme puerta que Esteban me abre galantemente. ¿Lista para una gran aventura preciosa? Estoy más que lista. Me muero de impaciencia. Tengo tantas ganas de volver a ver la jungla extendiéndose hasta el horizonte. Esteban se aparta para que yo pueda ponerme en el sitio de en medio, del lado del conductor. Los ojos de Sebastián me acarician y me pongo roja bajo su brillo apasionado. Es capaz de transmitir tantas emociones solo con su mirada. Y las que voy viendo ahora mismo bastaría para prenderle fuego al habitáculo. Estoy muy contento de que estés aquí, cariño. Has asesorado estas últimas palabras. Seguramente por respeto a Esteban. Y yo le pongo la mano discretamente sobre el muslo. No os preocupéis por mí, amigos. Bueno, para mí es un poco como si mis padres hicieran carantoñas. Pero debería sobrevivir a este traumatismo. Me da la impresión de que Esteban nos va a pinchar a menudo. Pero es de buena fe. El pobre va a ir un poco de sujeta velas, básicamente. Sebastián arranca y mi corazón se estremece en mi pecho. El camino se extiende ahora ante mis ojos, como un río sin fin. Vamos a conducir durante tres días, turnándonos al volante. Nuestra próxima parada tendrá lugar dentro de cuatro horas más o menos. Ascendimos con la cabeza como dos buenos alumnos. Sebastián ha retomado naturalmente las riendas de la expedición. El lugar que le corresponde por derecho. Estoy tan entusiasmada de verle de nuevo en su salsa. Pero esta vez yo también tendré todas las cartas en la mano. Seré una auténtica compañera, su socia en esta aventura destinada a salvar a su hermana. De hecho, apenas pienso en ello, un grito estridente resuena en el cielo que se va oscureciendo. Isabela, solo faltabas tú para completar nuestro grupo. Esteban abre su ventanilla y la lechuza se mete en el interior para posarse en el hombro de Sebastián. Olula de contento, despeinando su pelo con el pico. Me imagino perfectamente a Isabela bajo su forma humana, alborotando el pelo de su hermano mayor para molestarle. Estoy muy contenta de que venga con nosotros. Su presencia ya nos deja más tranquilos. Al fin, yo diciendo, ¿cuándo vendrá la imagen? Está aquí. Todo se ha dicho en esta imagen. Sebastián se parece mucho a Drogo. O sea, tiene mucha cara de Drogo en esta foto. Y Esteban se ve melancólico. Lo sé, me hace mucha gracia la imagen. Van cambiando a Sebastián por Drogo. Debemos dar una imagen un poco extraña. Dos hombres, uno con el pelo negro como la noche y el otro con la tezco brisa. Un aventurero de asistida pero con poca experiencia, por no decir novata. Y con dos palitos en la cabeza. Bueno, dos palitos. Para recorrer el pelo. Y una lechuza con unos ojos y un comportamiento que no son para nada animales. La presión es enorme. Pero entre los cuatro, estoy segura de que no nos puede pasar nada malo. Cuando Sebastián se detiene para nuestra primera parada. Y Esteban se aleja para estirar las piernas. Me pongo a mirar el cielo límpido. Sí, límpido. Que se extiende sobre nuestras cabezas. Hemos atravesado la frontera. Cambiado de país. Y el paisaje ya me parece totalmente diferente. ¿Va todo bien, cariño? Sí, solo estaba pensando que espero echar a la altura de lo que nos espera. Sebastián me agarra por la cintura y su boca se pierde en mi pelo. Huelo su perfume, al mismo tiempo al mezclado y embriagador, dejándome envolver por su presencia. Tu lugar está a mi lado, sea lo que sea lo que nos esté esperando. Como no sin tus poderes, sé que no lo conseguiré sin ti. Sus palabras me acunan y sonrío contra su pecho. Me amo, profesor Jones. Eso espero, sieta Clark, porque pretendo llevarla conmigo al fin del mundo y más allá. Me agarro frente a él, locamente enamorada. Ahora mismo todo es perfecto. Sin embargo, una voz sinuosa más susurra que lo peor está por llegar. Fin de la primera temporada. Bueno, ya se ha terminada la primera temporada y el primer final. Ahora después, pues... Bueno, después. El próximo día ya subiré el siguiente final, así que... Bueno. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.